Muy buenas tardes, seguimos transmitiendo desde Bahía de Bandera y en este momento pues arriba la cabalgata a la Expo Ganadera Bahía Banderas aquí en San José del Valle bien encabezada, le comento por el presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos los regidores y demás caballistas quienes en estos momentos arribaron a este lugar donde van a cortar el listón inaugural de este Expo Ganadera 2019 2019, Bahía de Banderas Se acaban de arribar los caballistas en la cabalgata aquí a la esplanada donde está la Expo Ganadera 2019 en San José del Valle en el marco de las fiestas patronales de San José del Valle esta es la Expo Ganadera, esto es lo que se vive en estos momentos aquí en el lugar vamos, estas son las coronelas de Bocería de Nayarit vamos a arrimarnos donde va a ser el corte inaugural de esta Expo Ganadera estamos transmitiéndole en vivo para todos nuestros seguidores desde aquí desde Bahía de Banderas, San José del Valle se encuentra presente el presidente municipal de Bahía de Banderas Jaime Alonso Cuevas Tello la señora Ana Berumen el presidente municipal de Puerto Vallarta en estos momentos está arribando a donde se encuentra el director de ganadería del estado también aquí acompañando al presidente municipal de Bahía de Banderas Arturo Dávalos está presente, regidores, ejidatarios todos aquí presentes en espera de que sea el corte del listón inaugural de esta Expo Ganadera 2019 en Bahía de Banderas en el marco de las fiestas patronales de San José del Valle Bahía de Banderas está de fiesta 2019 en la Expo Ganadera en estos momentos ya arribaron los caballistas y pues están en espera de que sea el corte del listón para dar inicio con la gran fiesta la gran fiesta de esta Expo Ganadera 2019 Bahía de Banderas en San José del Valle muy buenas tardes amigos y amigas que nos visitan hoy en este día saludamos a síndico, regidores, directores, colaboradores del décimo ayuntamiento de Bahía de Banderas ejidos municipales, ganaderos, expositores, comerciantes, medios de comunicación presentes gracias por estar en este evento todos ustedes sean bienvenidos a la inauguración de la tradicional Expo Ganadera Bahía de Banderas 2019 como objetivo la Expo Ganadera Bahía de Banderas se mantienen vivas las tradiciones culturales en estos momentos tenemos la presencia de gente charra de carretaderas regidores y demás caballistas aquí presentes en la Expo Ganadera 2019 Bahía de Banderas la presencia de los caballistas de las coronelas de José Díaz Nayarit Vicente Osegueda Navarro, director de ganadería del gobierno del estado esta es la presencia de los caballistas aquí en este lugar están llegando más caballistas para la inauguración de esta Expo Ganadera Bahía de Banderas 2019 tenemos otras caramuzas en este lugar tenemos más caballistas presidente municipal de Bahía de Banderas doctor Jaime Alonso Cuevas Tello escuchemos a Alonso Peña presidente elegido de San José también la representación de nuestros amigos ejidatarios que nos acompañan hoy en este día sí, buenas tardes a todos los participantes de esta exposición ganadera hoy se retomó anteriormente esta exposición ganadera se hizo hace años cuando la primera exposición ganadera si no más recuerdo fue hoy donde es el toro bravo se dejó antes el ejido participaba en exponer todo el ganado o los caballos que se tenían dentro de la región hoy ha cambiado ¿por qué ha cambiado? porque ya ahorita los expositores que son vienen a exponer su ganado o sus caballos para venta anteriormente era diferente se dejó de dejar la exposición ganadera hace tiempo tenemos en la administración pasada y hoy nuevamente en esta administración por segunda ocasión se lleva a cabo esta exposición ganadera quiero decirle doctor que gracias por su participación el ayuntamiento representado por los regidores y todo el personal del ayuntamiento a los medios de comunicación que aquí están presentes y claro quiero darle la bienvenida al representante al señor gobernador a esta exposición y por supuesto que no lo esperábamos al presidente municipal de Puerto Vallarta él es quiero presumirlo también es primo hermano de un servidor ya lo mencionaba el locutor del ayuntamiento que lo quiso ser presidente municipal de Bahía pero no él está en Vallarta ¿verdad? gracias y bienvenido también a todos los expositores y a los compañeros de las cabalgatas que vinieron a participar tanto de el estado de Jalisco y de otras partes de Bahía de Banderas gracias y bienvenido agradecemos las palabras de Alonso Peña presidente elegido de San José escuchemos a Luis Vicente Osegueda Navarro director de ganadería de gobierno del estado que viene en representación del gobernador constitucional del estado de Nayarit licenciado en contraria pública Antonio Echavarría buenas tardes amigos y amigos gente de a caballo a la escaramuza las coronelas de bucerías felicidades a toda la gente de a caballo agradecer al presidente Jaime Cuevas a su esposa al presidente de Puerto Vallarta a los regidores y decirles que reciban un fuerte abrazo y un cordial saludo del amigo de a caballo también Antonio Echeverría García y decirles que tienen todo el apoyo a la gente de a caballo y a los ganaderos y ganaderas del estado de Nayarit en su casa ahí en la Sederma como director de ganadería quiero decirles que el gobernador se ha preocupado al 100% por la ganadería del estado de Nayarit y un compromiso que hay es de transformar la zona B en zona A para que todos traigan más centavitos en la bolsa no les quito mucho el tiempo pues y agradecerles a todos ustedes muchas gracias ahora escuchemos al presidente de Puerto Vallarta Jalisco Arturo Dávalos Peña muchas gracias buenas tardes ¿cómo estamos? bien me da mucho gusto estar el día de hoy acompañando a mi amigo el doctor Jaime Cuevas y por supuesto a su distinguida esposa Anita Berumen me siento como en casa porque yo también traigo sangre en Nayarit mi madre pues era de esta tierra y por supuesto que tengo mucha familia desde San Juan el Valle San José por venir y es un municipio el municipio más joven del estado de Nayarit pero es el municipio más pujante yo quiero felicitar de verdad al doctor Jaime Cuevas por seguir retomando lo que es esta exposición ganadera yo recuerdo cuando veníamos a pasar aquí las vacaciones a San José que nos mandaba mi padre y mi madre acá con nuestra abuela y con nuestros tíos y tías y primos que ahí donde está el tanque elevado yo recuerdo que ahí se hacía la exposición ganadera en aquellos años y que es una tradición muy bonita que se ha retomado y eso me da mucha alegría porque aquí San José del Valle en Nayarit por supuesto todo el municipio de Bahía de Banderas pues es gente de campo es gente noble es gente pujante que está transformando lo que es el municipio y por supuesto está transformando lo que es el Estado de Nayarit por eso yo les agradezco a todos ustedes que nos hayan invitado a participar en esta cabalgata con todas las las mujeres y los hombres de caballo la escaramuza y por supuesto a través de las regidoras y de los regidores de Bahía de Banderas decirles que cuentan con un municipio aliado un municipio hermano de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas que nos une cada día más lo que es el río Ameca que estamos trabajando en coordinación Bahía de Banderas y Puerto Vallarta para conurbar y así poder estar más unidos Bahía de Banderas y Puerto Vallarta para seguir trabajando en toda esta región y ser la región más importante del Pacífico de la República Mexicana agradezco por supuesto a quien viene hoy en representación del gobernador Antonio Echeverría saludos por favor el día de hoy estuvimos con el secretario de planeación David Guerrero y el secretario de transporte del estado de Jalisco hay un encuentro de secretarios de avialidad de la República ahí estuvimos ahí los saludé el compromiso es seguir trabajando en unidad Bahía de Banderas y Puerto Vallarta para que nos vaya bien a todos eso es lo que queremos es lo que estamos trabajando y por eso me siento muy contento de estar aquí con todos ustedes compartiendo esta cabalgata y por supuesto el honor de acompañar a mi amigo el doctor Jaime Alonso Cuevas amigo de muchos años ya que mis padres y sus padres mis abuelos y sus abuelos pues son amigos de antaño y que hoy me siento orgulloso de estar aquí en este municipio tan pujante por eso amigas y amigos ¡Viva Bahía de Banderas! ¡Viva Bahía de Banderas! ¡Viva Nayarit! ¡Viva Nayarit! ¡Viva Nayarit! Muchas gracias señores agradecemos las palabras y la presencia del presidente municipal de Puerto Vallarta Jalisco ingeniero Arturo Davalos Peña y bueno para iniciar con esto escuchemos el mensaje del presidente municipal de Bahía de Banderas doctor Jaime Alonso Cueva Estello Muchas gracias buenas tardes amigas y amigos que vienen de diferentes comunidades de Bahía de Banderas desde los de Marcos hasta Guamilpa La Huejote Jarretaderas y demás comunidades que nos acompañan de Puerto Vallarta de Las Palmas de todos los pueblos que están aquí presentes muchas gracias por hacer de este evento el más importante de la zona la Expo Ganadera San José del Valle dos mil diecinueve efectivamente una vieja tradición ya desde hace muchos años que se lleva a cabo aquí este evento tan importante y el Ayuntamiento de Bahía de Banderas lo retoma para poder impulsar el sector primario también de nuestro municipio no todo es turismo también tenemos un sector primario muy importante que son los ganaderos y son los agricultores y esta es la finalidad de este evento quiero agradecerles a todos ustedes su presencia a quien está aquí con nosotros el presidente del comisario de Gidal de San José del Valle del Colomo de donde más a ver donde están los demás amigos por venir Sayulita la Cruz de Guanacaste y bueno de todos los ejidos de Valle de Banderas Valle de Banderas un agradecimiento de Banderas muy especial para mi amigo presidente municipal de Puerto Vallarta Arturo Davalos Peña esta es tu casa aquí están los orígenes de tu familia y gracias nuevamente bienvenidos un honor tener a ti aquí y gracias por acompañarnos y encabezar también este de esta calvalgata amigos y amigas de caballo esto es para ustedes esta fiesta es pensando en ustedes y bueno pues también quiero agradecer a quien viene en representación de nuestro gobernador Antonio Echeverría a Luis Vicente Segueda Navarro que es director de ganadería y gobierno del estado de Nayarit muchas gracias dígale al gobernador que lo extrañamos queríamos verlo aquí pero sabemos que su agenda es muy complicada y decirle al gobernador que aquí en Valle de Banderas los regidores las regidoras las índices los servidores estamos haciendo la tarea haciendo la parte que nos toca para que tengamos un mejor Nayarit que es lo que él se comprometió con todos los Nayaritas y estamos haciendo lo que nos corresponde esa parte que se quede tranquilo estamos trabajando lo que nos encomendaron los Nayaritas y bueno pues como lo dije hace un momento el objetivo de toda esta actividad es el mejoramiento genético y pecuario mantener vivas las tradiciones culturales incentivar la producción sustentable tanto pecuaria como agrícola tendremos 30 expositores de ganado bovino exhibiendo más de 150 sementales de la siguiente raza Brahman Santa Gertrudis Charolais Angus Sordo Sardo Negro Suizo Europeo y Búfalo tenemos también 40 estandos nebra artesanías de coco madera productos apícolas miel propóleo jabones tablajeros cafetaleros ropa regional nieves artesanales raicilla implementos de insumos agrícolas aspersoras pasturas semillas fertilizantes miosólidos maquinaria agrícola tractores rastas y vehículos también tenemos juegos mecánicos tendremos una cantidad impresionante de actividades dentro de estas instalaciones de la expo ganadera y quiero agradecer especialmente a quienes nos ayudaron a hacer realidad todo esto gracias a todos los que trabajaron de parte del ayuntamiento gracias al apoyo que recibimos del ejido de San José del Valle del ejido de Aguamilpa del ejido de Fortuna de Vallejo y del ejido del Colomo muchas gracias por todo su apoyo gracias por acompañarnos todos los ejidatarios de Bahía de Banderas se les entregó una pulsera a todos los amigos de caballo para llevar a cabo una rifa que será aquí adentro de tres sillas de montar así de que no pierdan su brazalete y bueno esperemos que este evento logremos cumplir las expectativas gracias a los regidores a las regidoras a la síndico por todo su respaldo y su apoyo además comentarles que el día de hoy en sesión de cabildo tuvieron a bien los regidores a aprobar un apoyo de cinco mil pesos a los primeros ganaderos que vayan a adquirir un animal un toro o una vaca veinte mil perdón a los primeros veinte que tengan obviamente el deseo de comprar tener un apoyo del ayuntamiento de cinco mil pesos cada uno espero que pueda ser un pequeño apoyo sé que no es mucho pero lo hacemos de todo corazón gracias al apoyo de los regidores y de las regidoras nuevamente gracias gracias por estar aquí y bueno voy a cederle el uso del micrófono a quien viene el uso de representación del gobernador para que nos haga el favor de inaugurar esta exposición ganadera San José del Valle dos mil diecinueve disfrútenla es para todos ustedes es para que ustedes vengan con sus familias y gocen de estos trabajos y eventos que estamos haciendo aquí en la dentro del marco de la fiesta de San José del Valle dos mil diecinueve buenas tardes a todos y diviértanse muchas gracias mensaje inaugural del presidente del municipio de Bahía de Banderas doctor Jaime Alonso Pueblo Bastello bueno siendo las cinco de la tarde del viernes quince a seis perdón yo soy más nuevo una hora a las seis de la tarde quedo como inaugurada la feria Bahía de Banderas dos mil diecinueve a la una a las dos y a las tres y así empezamos la tradicional Expo Ganadera dos mil diecinueve Bahía de Banderas todos bienvenidos y bueno los invitamos también pasar a lo que viene siendo el ruedo donde estaremos con esta rifa que acaba de mencionar nuestro amigo doctor Jaime Alonso Pueblo Bastello Presidente Municipal de Bahía de Banderas y nuevamente que se escuche la buena vibra los aplausos y empezamos bien esta Expo Ganadera dos mil diecinueve todos sean bienvenidos a la inicio la Expo Ganadera de Bahía de Banderas dos mil diecinueve pues aquí ve la diarabía de los caballistas de la Mancata queremos abrir espacio por favor a las personas que se encuentran por este lado del sonido para que los amigos de a caballo no tengan ningún problema y no pase ningún accidente a los padres que andan con sus hijos pues hay que cuidarlos también por favor no queremos que pase ningún accidente en este evento ese evento 100% familiar pero también queremos que no pase nada que todo sea bonito en este día y también los demás diez que son de Expo Ganadera también recordarles que empezamos con la primera eliminatoria del torneo de todos de reparo para que no se vaya nadie empezamos con grandes montas con gran torneo en esta gran Expo en este momento ingresan a la Expo Ganadera todos que participaron en la cabalgata que inició desde San Juan de Abajo y terminó aquí en San José del Valle en la planada en la planada donde se realizará la Expo Ganadera 2019 Bahía de Banderas en el marco de las fiestas patronales de San José del Valle aquí estamos transmitiendo el en vivo para todos los seguidores de Noticias TV y Noticias TV en este momento que lo que ocurre en estos momentos aquí en este lugar vamos a llevarle nuestra transmisión y en unos momentos les llevamos más información al respecto a los amigos de Rancho Charco Hondo también que están aquí con nosotros amigos de el Rancho Charco Hondo los amigos también de Valle de Banderas charros de Valle de Banderas charros de La Higuera de Bucerías también San José del Valle amigos de charros de San Juan de Porvenir de San Vicente también a los que hoy estarán montando los toros de Rancho La Ceiba Rancho Ojo de Agua Rancho Santa Teresita nuestro amigo Sedano también gracias por estar en este evento nuestro amigo Moe Peña Charro de San José del Valle también y eso es lo bonito que se vive aquí en San José del Valle Expo Ganadera 2019 Bahía de Banderas les pedimos también que tengan cuidado con los animales a las personas que se encuentran aquí a un costado de las bocinas hay que tener cuidado por favor amigo Juan González amarra su caballo por favor allá lo dejo y bueno vámonos todos el ruego para empezar con la rifa de las cuatro sillas y para empezar también con la primera eliminatoria de Torreo de Tordos de Reparo vamos es una cabalgata familiar participan hombres mujeres niños todo mundo participa en esta cabalgata familiar y no se les olvide mañana la Expo Ganadera 2019 la Bahía de Banderas con todo su espectáculo no hombre trae de todo me comentan que trae un mimo trae mariachi trae un palet y trae caballos bailando en el escenario que tal increíble pero cierto dijeron por ahí así que si usted no ha ido por sus boletos en farmacias medicin los puede encontrar todavía hay boletos para que usted vaya y compre esos boletos y no me digan que no hoy es quincena así que hay que agarrar la buena fiesta como se debe y aquí en la Expo Ganadera de Bahía de Banderas 2019 hay que divertirnos hay que pasárnosla bien todo con medida y todo con cuidado hay que divertirnos este evento es 100% familiar y es un evento que es para ustedes saludamos también al amigo controlor de Bahía de Banderas Salvador Salvador Ruelas está bien siento partícipe de esta cabalgata esta gran cabalgata que viene desde San Juan de abajo llegando aquí a San José del Valle y así revivimos estas bonitas tradiciones de la Expo Ganadera Bahía de Banderas gracias al honorable décimo ayuntamiento de Bahía de Banderas que preside nuestro amigo el doctor Jaime Alonso Cuervo Estello dividiendo estas bonitas tradiciones para el pueblo así que no se vayan vámonos todos a donde será el ruedo para mencionarles nuevamente que tendremos la primera eliminatoria del torneo de toros de reparo esto es lo que se vive aquí en este lugar la cabalgata que inició en San Juan de abajo terminó aquí en la esplanada donde se realiza la Expo Ganadera 2019 en Bahía de Banderas en unos momentos damos más información vamos a cortar esta transmisión nos dejamos con esas imágenes de esta gran cabalgata que se participó en la inauguración de la Expo Ganadera 2019 en Bahía de Banderas en el marco de las Fiestas Patronales de San José del Valle buenas tardes estamos informándoles hasta la próxima